Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Primera Comisaría de Carabineros de Angol recibió dos nuevos vehículos policiales. Empresa Mundo instala servicio gratuito y para siempre en Casa de la Discapacidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando en el ámbito local como todos los días aquí en Hora de Noticias en conjunto con Radio Angol FM y también a través de la señal Mundo 768 Alta Definición. La mañana de este martes, en el frontis del edificio de la Delegación Provincial de Mayeco, se realizó la entrega de dos carros policiales equipados a la primera comisaría de Angol. Vehículos con los cuales se permitirá el aumento de presencia policial en la comuna y de esta forma aumentar la sensación de seguridad en las calles angolinas. Sí, como usted lo menciona, el día de hoy ustedes pueden ver en esta ceremonia una pequeña austera ceremonia, pero la cual llena de significado respecto a la entrega de dos vehículos, cuatro por cuatro, y los cuales con esta adquisición que realizó Carabineros de Chile y que también fueron incorporados al parque vehicular de la primera comisaría de Angol con la tecnología que tienen los vehículos que mantienen una mayor seguridad para los Carabineros, una mayor transparencia respecto al tema de los Carabineros y así mismo también para poder llegar a lugares donde antes no se podía llegar, con lugares donde es un lugar más o menos que se necesita otro tipo de vehículos para poder llegar y satisfacer las necesidades de cada uno de los vecinos de la comuna. Así mismo también aumenta el parque vehicular y lo cual también disminuye los tiempos de respuesta, o sea, disminuye totalmente los tiempos de respuesta y también otorga una mayor satisfacción a la gente con los requerimientos diarios que mantiene la comunidad aquí en la comisaría. ¿Las comisarías son vehículos cuatro por cuatro, con equipamiento de tecnología de punta? Sí, como lo dije anteriormente, son cuatro por cuatro, así mismo también tienen tecnología con cámaras delanteras y cámaras traseras, los cuales están grabando 24-7 desde el momento que el vehículo se encuentra encendido, va grabando cada una de las, en forma real, le cruzamos a cada uno de los minutos y donde están ocurriendo los procedimientos y también el patrullaje preventivo que realizan los Carabineros. Bueno, muy contenta porque después de dos años de estar en tantas reuniones con seguridad ciudadana, con Carabineros, con la Gobernación, hoy día he visto ya el sueño que teníamos de dos vehículos más, porque ya nos estábamos viendo muy desprotegidos, muy abandonados en el hecho de estar sin vehículos hacia la comuna. Así que muy contenta estoy porque se logró algo que no soñábamos, en que íbamos a tener dos vehículos nuevos para nuestra comuna y que ya íbamos a estar más protegidos en cuanto a seguridad ciudadana. A través de los dirigentes habían recibido, nos imaginamos, varias denuncias de que Carabineros llegaba tarde, algunos procedimientos, en algunos, derechamente no llegaba. Exactamente, no, hemos tenido muchos reclamos, es decir, un año de muchos reclamos que los Carabineros no están llegando y que falta también mucho personal de Carabineros, que eso es lo que estamos ahora solicitando, más refuerzo de Carabineros, que lleguen más Carabineros a Angol, porque con 24 Carabineros que tenemos para el día, para los tres turnos no es suficiente. Entonces, esa es la premura que tenemos ahora como dirigentes de seguir buscando los medios como tener más Carabineros aquí en Angol. Vamos a continuar en esa línea, solicitando más Carabineros. Vamos a continuar en esa línea porque Guagua que llora no mama, entonces tenemos que seguir buscando cómo solucionar el problema a la comunidad de Angol. La empresa Mundo nuevamente realizó la instalación de Internet, televisión y telefonía de forma gratuita, como estamos viendo ya en imágenes, esta vez en la Casa de la Inclusión de Nuestra Comuna. Recordar que anteriormente este convenio se había replicado en Mayecunido, bomberos y en el refugio de Maús de nuestra ciudad. La verdad es que quiero saludar con mucho afecto a Jonathan, que hoy día representa a los ejecutivos y a la empresa Mundo, que llegó acá en Angol con un sistema de tecnología muy recomendable por lo demás en cuanto a Internet, telefonía y televisión. La verdad es que nosotros, desde el primer minuto que ellos llegaron acá a la comuna, se presentaron en la oficina municipal expresando su interés también por colaborar con algunas instituciones que necesitaran servicios de esta naturaleza. Y la verdad es que hasta el día de hoy estamos muy contentos porque esa palabra empeñada se ha justificado plenamente y también se ha cumplido plenamente. Hoy día estamos acá en la Casa de la Inclusión. Un par de días atrás estuvimos con los bomberos, estuvimos también con Mayecunido, con el refugio de Maús, que hoy día tienen este beneficio gracias a la comprensión y al apoyo solidario de la empresa Mundo. Así que vaya para todos los ejecutivos, los funcionarios, un agradecimiento muy especial. Este es un beneficio absolutamente gratuito, ya, que considera Internet, televisión y teléfono. De tal manera que es un tremendo aporte, un ahorro importantísimo y también le va a permitir a todas las personas, a los cinco programas que tenemos acá en la Casa de la Inclusión, hacer uso de esta herramienta que es fundamental. Hoy día todos sabemos lo que mueve el Internet. Hoy en día la Casa de la Inclusión se suma a nuestros más de 1.600 servicios gratuitos que hemos entregado a la comunidad, como es nuestro sello social que representa a la empresa Mundo. Efectivamente, empezamos primero con Mayecunido, hicimos un convenio colaborativo, después nos sumamos con Cuerpos Bomberos, luego nos sumamos con Casa de Reposo Mundo, y estamos viendo ahora algún proyecto que se nos presente para ver si podemos ayudar a la comunidad. ¿Cómo ha sido la experiencia de Mundo acá en la Comuna Angola en general? La verdad es que la recepción del público en general ha sido bastante buena, y claramente queremos seguir mejorando en el sentido de nuestra calidad de servicio. Recordar que nosotros prestamos servicios de Internet, televisión, telefonía fija y a la vez telefonía móvil. A la Casa de la Inclusión hoy en día se le está entregando 1.000 megas de Internet, televisión, más telefonía. La telefonía ilimitada, 134 canales, 90 en HD y los 1.000 megas también son simétricos. Recordar que también es un servicio que va a ser de por vida. Lo encuentro maravilloso. La verdad es que la mayoría de las personas están haciendo capacitaciones, y una de las brechas era que no tenían Internet en sus hogares. Entonces con esto no va a facilitar solamente a esas personas, sino a los demás grupos igual que se juntan acá. Son cinco grupos diferentes de lunes a viernes que se reúnen acá, y no solamente hacer los talleres ni realizar algunas cosas específicas, también recreación, una película, una tarde entretenida, así que maravilloso. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas en general? 100 personas tenemos nosotros actualmente en la Unión Comunal de la Discapacidad. Me imagino que contan. Todos, felices. En otro ámbito de la noticia, este miércoles 24 y jueves 25, por el Facebook del Centro Cultural de Nuestra Comuna, comenzará la transmisión del Festival Angol Cuna del Folklore, concierto que contará con la participación de agrupaciones y cantautores angolinos, los cuales fueron grabados en un concierto en vivo durante esta pandemia. Bueno, el día de hoy, en nombre de nuestro alcalde Enrique Neira, queremos difundir la actividad que es el Festival Angol Cuna del Folklore, que será transmitido por la plataforma de Facebook Cultura Angol, y también estará montado en la página Cultura Angol de YouTube. De esta manera, se postuló el proyecto en tiempos de pandemia, para que fuera transmitido por estas plataformas. Les quiero contar que se llevará a cabo este miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, las transmisiones de este Festival Angol Cuna del Folklore, por Facebook Cultura Angol, para posteriormente se han subido estas presentaciones de los diferentes grupos a la plataforma que ya les mencionaba de YouTube. Decirle que el proyecto es financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y aprobado por el Consejo Regional de la Araucanía-CORE, por un monto de 10 millones de pesos. ¿Ya? Estamos felices de que hayan podido participar muchos conjuntos y cultores de nuestra ciudad, entre ellos el conjunto Amanecer Dangol, el conjunto de proyección folclórica Nahuel, el conjunto folclórico Kofkeche, el grupo folclórico Los Jardines de Huequén, el grupo de proyección folclórica Altoe Dangoli, como ya les comentaba, los cultores Sergio Edo Doneste, la señora Alejandra Cuevas, don Wilson Arroyo y don Carlos Ortiz, quienes como reconocimiento recibirán una guitarra de regalo. Cecil, ¿ya están las grabaciones hechas? ¿Va a ser en vivo? ¿Se van a transmitir? ¿Cómo va a volver este sistema? Mira, las grabaciones se hicieron acá en el auditorio del Centro Cultural. ¿Ya están hechas entonces? Están hechas, efectivamente, ya tenemos los productos y se comienza a transmitir desde mañana en vivo. Claro, ¿con las grabaciones? Por supuesto. Correcto, no es que estén acá en el Centro Cultural. Claro, es que en vivo no es lo mismo que en directo. Sí, claro. Así que es transmisión en vivo y posteriormente serán montadas en el YouTube de Cultura. ¿Cuánto duramos más o menos cada recitante? A ver, tenemos variaciones, los cultores están entre 25 y 30 minutos y las agrupaciones están desde los 30 minutos a 45, 50. En otro ámbito de la noticia, continúa la vacunación de tercera dosis o dosis de refuerzo para las personas mayores de 55 años que no hayan sido vacunadas antes del 18 de junio y para los menores de 55 años deben informarse en los calendarios de vacunación. Esta semana se vacunará el día sábado para que puedan asistir las personas que no lo pueden hacer durante la semana. Bueno, nosotros continuamos con los grupos de 55 años y más vacunados hasta el 18 de julio y los de 55 y menos dependiendo del tipo de vacuna del cual se administró. Para ello, la municipalidad en sus páginas de redes sociales también ha dispuesto los calendarios para que la población se pueda informar. En nuestros puntos de vacunación de dosis de refuerzo hay gigantografías con el calendario para que las personas también puedan acercarse e informar si están dentro del calendario puedan acceder a la vacunación. Recordar que como estrategias complementarias a la vacunación de la comuna, en día jueves contamos con el bus yo me vacuno en un horario de 10, 30, 15 horas donde va a estar emplazada la plaza de armas para que la población pueda acceder, quienes no han accedido a su dosis de refuerzo puedan acceder también a esta dosis. Y en día sábado, para quienes trabajan y por dificultad en su horario no han podido acceder, también tendremos en Ilevaca 698 un operativo de fin de semana donde se administrarán principalmente dosis de refuerzo. ¿Todo tiene que ver con vacunación espontánea? Vacunación espontánea, dosis de refuerzo y de acuerdo al calendario ministerial. ¿El calendario va todas las semanas cambiando, no es cierto? El calendario cambia solo, avanza la fecha de la vacunación de su segunda dosis, generalmente va avanzando de semana a semana. ¿Solo en Ilevaca no sería? No, en día sábado solo y en Ilevaca tendremos tres equipos funcionando. ¿El resto de la semana los lugares habituales? En el resto de la semana, dosis de refuerzo en Ilevaca 698 y en el CIA, primera y segunda dosis en Michigan 446, CIA y Centro Cultural. Vaya y se vacuna. La tercera dosis de refuerzo es importante. Con esa información finalizamos Hora de Noticias. Hasta mañana. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos.